El deporte El deporte ha enriquecido nuestras vidas y ha hecho disfrutar a cientos de millones de personas Y los acontecimientos deportivos gozan de las mayores audiencias televisivas Los atletas se han convertido en estrellas mundiales de una industria que mueve mil millones de dólares al año El deporte se practica con una pasión que mueve a las naciones, es capaz de unir a las personas como separarlas Pocas obras públicas tienen eco de importancia en las personas como las que emiten aquellas construcciones dedicadas al deporte Como el invento griego que fue una noción del campo para el juego, concluyendo para muchos como un espacio sagrado Separado de la vida cotidiana y así ser considerado un lugar distinguido, sometido a reglas específicas, claro está Es durante la segunda mitad del siglo XIX que se considera la construcción de espacios para el deporte El sometimiento voluntario a la disciplina y las exigencias daban pie a un inicio de una arquitectura pública Como los gimnasios y los estadios, como por ejemplo el Estadio Nacional del Perú El 28 de marzo de 1896 en Santa Beatriz ceden el terreno para la construcción del Estadio de Guadalupe El 18 de julio de 1897 el Estadio de Guadalupe fue inaugurado como el primer escenario deportivo En 1921 el presidente Augusto Leguía acompañado de colonias inglesas extranjeras Dieron fondos para la remodelación y ampliación cambiando de nombre al Estadio Nacional del Perú Las construcciones eran bastante complejas por eso demoró bastantes años Solo contaba con tribunas de madera y palcos por el piso El 1 de noviembre de 1927 se llevó a cabo el primer partido con Uruguay De esa manera se dio inicio a una nueva era En 1935 la colonia japonesa llega a donar una piscina al Estadio Nacional Después de generar estos cambios hay una reinauguración el 3 de diciembre de 1938 El estadio estaba cambiando pero seguía con las tribunas y palcos de madera En 1951 en el gobierno de Manuel Odría se derrumba el estadio para construir el actual Estadio Nacional En 1951 el presidente de la Sociedad de Beneficencia Miguel Dasco Alentó a mejorar el Estadio Nacional para que albergue a 55.000 espectadores En 1952 se considera el tamaño Se construyó instalaciones para otros deportes como el box, natación, atletismo Así como oficinas administrativas para el Instituto Peruano de Deporte Y los demás federaciones deportivas El 27 de octubre de 1952 fue inaugurado por el presidente Odría Las dos tribunas populares norte y sur En 1959 el estadio se llena con el partido de Perú-Inglaterra El 31 de octubre de 2008 se inauguró la llamada Alameda del Deporte Que une los dos estadios reconocidos en la ciudad Como el Estadio Alejandro Villanueva y el Estadio Nacional Para impulsar el desarrollo urbano de la zona y aumentar la economía El 24 de julio de 2011 se da la reinauguración después de la segunda remodelación A cargo del Instituto Peruano de Deporte en la Universidad Nacional de Ingeniería Con una cotización de 29 millones de soles Excedió a 205 millones Pero el estadio contaba con sistemas de sonido moderno Control de incendios Se extiende CO2 en los estacionamientos El sistema de vigilancia con 182 cámaras La inauguración fue el 27 de octubre de 1952 Con el nombre Estadio Nacional Encabezado por el arquitecto Alberto Jimeno Construido en el gobierno de Manuel Odría Las características técnicas en cuanto al sistema constructivo El estadio está hecho íntegramente en concreto armado La idea central es una piel a manera de envolvente del edificio Que cambia la imagen a Esta piel envolvente es de planchas de aluminio perforado Montadas sobre una estructura metálica curva La fachada está anclada a la estructura principal de concreto que rodea el estadio Las planchas de aluminio perforadas sujetas a la estructura son de color natural plateado Con algunas de color rojo Entre la antigua fachada y la nueva Se insertaron diversas facilidades propuestas Que darán una relación funcional más fluida en la edificación Estas incluyen escaleras de evacuación Ascensores, pasillos y ambientes de acceso a los nuevos niveles superiores Donde se ubicarán los ambientes de palcos, salón VIP, cafeterías y cabinas de pens Para la protección solar y de lluvias Se ha planteado que la edificación quede coronada de una cobertura geosíntética Que flota sobre las tribunas ¡Ahhh! No es ! ¡Vamos! Más chau Más chau Gonzaga Más chau Más chau Más chau A Más chau Gracias por ver el video